Dame, Señor, la paz junto a Ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Andesas que superen mis alcances, no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a Ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio. Como niño recién amamantado en los brazos materno. Dame, Señor, la paz junto a Ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y por siempre. Dame, Señor, la paz junto a Ti.